Muy buenas tardes, queridos hermanos, familia de Palabra Viva, Espada de Dios y Suyapa Medios les da la bienvenida a su espacio en meditación. Y hoy, como siempre, vamos a seguir hablando de ese Jesús que es el camino, la verdad y la vida, pero sobre todo, la verdad. Y para poder compartirnos el mensaje de esta tarde que Jesús nos provee, vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Berti Elvir. ¿Cómo está, mi querida Berti? Hola, Regina. Bendiciones para usted. Bendiciones para los hermanos que están atentos a la escucha de esta Palabra Viva. Bendiciones para los hermanos que también laboran en Suyapa Medios y que hacen posible que este espacio de meditación pueda llegar a los hogares de todos los que están siempre atentos. Amén. Mucho Espíritu Santo para todos. Nuestros hermanos en cabina, nuestros hermanos que ya se están conectando a través de Facebook, a través de YouTube y a través, obviamente, de todas las plataformas de Suyapa Medios. Y sin mayor preámbulo, vamos a orar, vamos a invitar al Espíritu Santo que pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído a este mensaje del día de hoy. Y todos lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Espíritu Santo, queremos darte las gracias porque nos estamos reuniendo ante tu presente. Sabemos que eres el centro de este momento, el centro de este lugar. Bendice a nuestros hermanos que hoy se unen y escuchan este mensaje. Y bendice también a Berti, quien es hoy tu instrumento. Bendícenos a todos, Espíritu Santo, para que podamos ser dóciles, podamos escuchar con mucha atención, podamos escuchar con mucha humildad y saber que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es lo que debe ser una realidad en nuestra vida. Es ese mensaje que debe encarnarse en cada uno de nosotros. Y que la gloria siempre sea para esa Santísima Trinidad. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querida Berti, yo la dejo con mis hermanitos a escuchar la palabra viva del día de hoy. Gracias, Regina. Bien, ya decía Regina al inicio de este espacio de meditación, escuchamos y seguimos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, pero sobre todo que es la verdad. La verdad nos hará libres. Palabra de Dios en Juan 8, 32. Palabra que lamentablemente se ha vuelto una frase trillada y mal usada cuando nosotros nos creemos con el derecho de dañar al otro, amparándonos en que decimos la verdad. Pero realmente esta frase viene de los propios labios de Jesús y no con el objetivo de dañar. Más bien viene acompañado de una invitación de este mismo Jesús a vivir en la verdad, a que podamos ser hijos de la verdad, si realmente queremos vivir en libertad. Y es que cuando nosotros caemos en mentira, se cae en un ambiente de opresión, de estrés, de miedo, de preocupación, de angustia, cuando nosotros mentimos, porque déjenme decirle, querido hermano, que todos mentimos en algún momento, tal vez puede ser cuando no hemos cumplido con una responsabilidad, ya sea de trabajo, una responsabilidad en el colegio, los jóvenes, en la universidad, muchas veces cuando nos queremos excusar por no cumplir responsabilidades también en la iglesia, nos volvemos esclavos de esa mentira. Y el problema, mi querido hermano, es que esa mentira en muchas ocasiones trae más mentiras, que lo que va haciendo es una pelota. Yo así me lo imagino, empieza con esta mentira, sigue con la otra, sigue con la otra, hasta que se va haciendo así de grande. Y esa pelota ya después nosotros ya no la podemos detener. Hay quienes han perdido la credibilidad y la confianza de quienes lo conocen, y que por el exceso de mentiras descubiertas, pues ya no creen en ellos. Entonces, eso es lo que hace una mentira en nuestra vida, es lo que hace la mentira en nuestra vida. Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 39 al 44, tiene un diálogo con los judíos sobre este tema. El tema es realmente, yo diría, la verdad, es la verdad. Entonces, él tiene este diálogo. Dice la palabra del Señor. Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que le dice la verdad, la verdad que he aprendido de Dios y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo el padre de ustedes. Los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos ilegítimos. No tenemos más que un solo Dios, un solo padre, Dios. Jesús les replicó, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que ocurre, lo que se le, lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio, queridos hermanos, Jesús les enseña a los judíos y nos enseña a nosotros su lenguaje. Su lenguaje, dice la palabra del Señor, es un lenguaje de la verdad. Pero ojo, no es una verdad como una ideología fundamentada únicamente en lo que yo creo, en mis ideas, en mis creencias y que quiero que otros crean. Su verdad, dice, es una verdad aprendida del propio Dios. Les hace ver a estos judíos que ellos no comprenden ese lenguaje, no logran comprender este lenguaje de la verdad, porque ellos viven en la mentira, porque su padre es el diablo. Así, al que Jesús denomina al padre, al perdón, al diablo, como el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira, así como lo dice Jesús. Y cuando decimos padre, es porque de él es de donde nace toda la mentira y nace de él porque él es el primer mentiroso. Él es quien dijo la primera mentira de la historia y se la dijo a Eva. Nosotros podemos ver en Génesis 3, versículos del 4 al 5, esa mentira, la primera mentira. Le dice, le dice, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él les abrirá a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Esa es la primera mentira del diablo. El diablo, el padre de la mentira, como lo nombra Jesús en este evangelio, no solo actúa cuando nos invita o nos impulsa a mentir, sino también cuando nos hace creer cosas a nosotros que no son ciertas y que nos hace vivir atados a esa mentira. La mentira, mi queridos hermanos, es el arma principal de Satanás para poder apartarnos de Dios. Recuerde, querido hermano, que uno de los fines, de los principales fines del diablo, es apartarnos de la gracia y de la presencia de Dios y tiene como arma la mentira para poder hacerlo. Él sabe que con esta arma él puede lograrlo. Por eso es que hay que tener ojo y estar atentos a todo lo que estamos escuchando, a todo lo que estamos también diciendo para evitar caer en la tentación y en las acechanzas del enemigo que busca apartarnos del Señor. Algunas de sus mentiras más comunes que a veces nos dice al oído y nos lo dice bajito. No hay Dios. Vos no le importás a Dios. No se puede confiar en la Biblia. Y tus buenas obras te van a llevar al cielo realmente. Es que no sos digno. No podés. No sigas. No hay nada que hacer. ¿A cuántos hoy ese padre de la mentira ante la situación que hemos estado viviendo nos está diciendo? No sigas adelante. Y si Dios existe, ¿por qué te está pasando eso? ¿Por qué estás viviendo eso? Hay que poner oído atento porque la acción del enemigo, vuelvo y repito, es, si bien es cierto, es provocarnos, tentarnos para que caigamos en la mentira sin necesidad, también él también actúa diciéndonos mentiras al oído. Dice el apóstol San Pablo que él se disfraza como un ángel de luz, de modo que lo que dice y suena parezca razonable. Así que hay que estar con el oído atento, pero a la voz de Dios. Las mentiras del diablo no solamente se las dice a una persona, sino que tiende a prolongarse. Él, miramos en la palabra, le miente a Eva y Eva se lo comunica a Adán. Lo mismo pasa hoy en día cuando uno escucha la voz de la mentira de Satanás. Se lo comunica a los demás y esa mentira con tanto fervor se comunica con tanto fervor que parece que fuera cierta. Y la gente empieza a creerla, a verla como cierta. Tanto, tanto que el que dice la mentira también termina creyendo en esa mentira. Una mentira que se dice con fuerza, queridos hermanos, y que se repite, a veces se vuelve una verdad. Y esta es la táctica de Satanás. Y por ello hoy en día vemos tanta falsedad en las redes sociales que se dicen como que si fueran ciertas. Y muchos cristianos católicos están atentos a esas redes sociales más que a lo que la iglesia misma nos está diciendo a través de sus medios. Están más atentos a escuchar lo malo que están diciendo las redes que lo que nos está diciendo la iglesia y estamos cayendo en esas mentiras del demonio. El Señor Jesús es algo tajante en este evangelio y yo digo fuerte porque encontramos esas palabras en él, en donde dice ustedes tienen por padre al diablo, Dios mío. Me dicen eso, muero, ¿verdad? Muero. Porque las palabras que vale la pena que hoy nosotros podamos escuchar o que debemos de poner atención y reflexionar es esto que el Señor dice. ¿A quién tenemos como padre? Él le dice a los judíos tienen como padre al diablo por su actuar, porque el hijo debe de actuar como su padre y el padre y el que es hijo de Dios actúa en la verdad, pero estos judíos no están actuando en la verdad, entonces no pueden decir que Dios es su padre. Mi hermano, pero usted y yo, ¿cómo estamos actuando en cuanto a este tema? ¿A quién realmente estamos teniendo como padre? El evaluarnos en este sentido no es difícil realmente, no parece difícil. Jesús está organizando desde mi punto de vista en este evangelio en dos partes. Los que dicen la verdad son los hijos de Dios, los que dicen las mentiras son hijos del diablo. El hijo se muestra según las enseñanzas de su padre. Buen momento, hermanos, para podernos sentar, para poder pensar, para poder orar cómo está nuestro actuar, nuestra vida y definir a quién tenemos como padre. Vuelvo y repito, el hijo se muestra normalmente como su padre o según las enseñanzas de su padre, sean buenas gestas o sean malas. Dice un cantautor, una mentira que te haga feliz, vale mucho más que una verdad que te amargue la vida. La noticia de hoy, querido hermano, te la dice Jesús y te la dice, y te la dice muy diferente a lo que te la dice este cantautor. Te dice, la verdad nos hará libre. Que esta frase, queridos hermanos, no la repitamos mal usándola, sino como lo que es palabra de Dios y que si hemos de repetirla, sea en el momento en el que nos estamos sintiendo tentados o ya sea a mentir o que el enemigo nos está diciendo una mentira y que esta verdad, esta palabra que nos dice que nos hará libre la verdad, nos sirva para apartarnos de caer en el pecado grave de la mentira. Vamos a orarle al Señor en este momento y vamos a pedirle que sea su gracia la que nos acompaña en todo momento. Dios Espíritu Santo, tú que eres espíritu de verdad, nosotros clamamos tu presencia para que nosotros podamos ser capaces en todo momento de estar atentos a tu voz, porque tus ovejas, Señor, escuchan tu voz. Aparta toda tentación, Señor, de nuestra vida en donde tal vez nos estén invitando a mentir o tal vez nosotros estemos escuchando una mentira del enemigo, que podamos aferrarnos a tu palabra en donde nos dices que la verdad nos hará libre. Quedamos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Berti, cuando usted mencionó la canción justo en eso, yo estaba pensando que realmente es cierto, justo como nos está diciendo Berti, no es lo mismo, ¿verdad? Querer decir, es que yo siempre digo la verdad. No, 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 no. A veces decir la verdad no es ser pesado, no es ser grosero, sino que es ser fiel a lo que es bueno. Entonces ahí tenemos que siempre recordar cosas que son muy importantes y que todos hemos aprendido desde nuestra formación inicial cristiana. Saber que ocultar la verdad es una mentira también. Y saber también que debemos evitar siempre esos sepulcros blanqueados, es decir, me quedo callado, no digo, etcétera, etcétera. Así que yo, hermanos, les invito a que siempre recordemos lo que nos dijo hoy Berti, pensar dos veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a repetir y qué es lo que vamos a escuchar? No mentir, porque somos hijos del padre de la verdad que es Jesús. Muchísimas gracias Berti por este mensaje. Ya solo nos queda darle las gracias a nuestros hermanos por habernos acompañado y a la patrocinadora de todos nuestros programas y de toda la iglesia católica y esa es la Virgen Santísima. Así que yo les invito a todos que podamos decir a una sola voz. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Berti, un placer haber servido con usted. Espero verla en la próxima. Al igual ustedes, mis hermanos, no se pierdan el siguiente episodio de Palabra Viva.